No entiendo, ¿qué hacemos? No hubo nada hasta que yo te diga No salgas Ahí salió el artito de ellos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo no te veo? Despoteame el auto, va a decir que salga el crucer, sí Mirá por donde va recién Le ganamos por lejos Ahora sí el resto Exa, Héctor Agarra el auto, va a ser el chopper Todos están en caso, la pete, la pete, la pete La pete, la pete, la pete La pete, la pete, la pete No importa, no importa Toma exa Caché nuestro chopper Venga ante ti para bajar el chopper No importa Tendríamos que mandar un macaco más ahí, vuelva Le roleamos Que no se fuera el chopper, de AT salgan Come exa de AT, de AT, EXA, DE AT Tienen el chopper, eh? Manda ARTI para ahí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tendrías 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 No hay Es una pija, boludo, eso. Uy, Arting Cossil, perdemos. La bandera, vos. Mandate para la entrada, amiga. Están adentro de la casa. No, pero está el tanque, ven. Está el tanque, está el tanque, está el tanque. Y pero me lo espotea cuando ya doble. No, ven. Encima al otro le perdimos. Se ha pauneo el chopper hoy. Estas no las perdimos. Levantaron el chopper. Hector, bájalo, por favor. Y yo sé que vos lo que vas a hacer. Pero ha sido un par de agarrar el chopper. Está el antiaéreo de aquel lado. No puedo bajar. Te voy a dar encarada. Mandate para la entrada, amiga. Listo. No, yo voy, yo voy. Voy por ahí. Llevo mucha gente a la mañana. Me invadieron la main con tanque, autito. Y me tiran desde los tow de central. Eso nosotros no hacemos, boludo. Con los tow te vuelven loco, boludo. Salgan la main que la perdemos. Tira, ahora voy a la main. Ya majea dos, pero queda más gente todavía. No, me quedo trabado. La puta madre que lo recontra parió. Me quedo trabado. Vienen todos para la main. No, se robaron el tanque. Se robaron el tanque. Se robaron el tanque. No salen. Pongan un auto o algo para cubrir el chopper. Así lo entero no le pega. Perdemos la main, loco. Hay cinco solos en torre. No. Si no tenemos agosto, boludo. Dale, 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 dale. Agente. No tenemos auto, boludo. No tenemos nada. Trae, boludo. La puta madre, boludo. No, lo bajó, loco. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Fueron suicidados. No tienen auto. Estaban en el pedo allá. Me rompieron el UAD. No, no, no. Levanten el chopper que nosotros le tiramos el entero. No, no, mentira. No me puede pegar. No tenía nada. No sé dónde me pego. No teníamos forma. Bien, despego el chopper. Pego el tanque ahora. Me rompieron todas las cosas. Vamos a recuperar la entrada. Para sacar sangrado. Ahí está el tanque. Tira. Cargando, cargando. Ahí está el tanque. Perfecto. La main, la main, miga. A nuestra main, a nuestra main. No, no, la otra, la otra. Estoy muy cerca de acá. Ya estoy. No, esta, esta. Venga el chopper a limpiarnos la infa. Que uno se quede arriba. Que uno se quede arriba de la metra. Uno se quede arriba de la metra. Que uno se quede arriba de la metra. Que uno se quede arriba de la metra. Me poteamos la entrada. Salió Arti para ahí. Salió Arti para ahí. Salió Arti para ahí. Bien, bien. Les avisé que salía Arti para ahí. ¡Vamos, tratadadía! La main de ellos. Conmigo, conmigo. No, pero torres, torres. Hay gente en torres. Oh, en torres. No, en torres. No, en torres. No, en torres. No, no. Ah, la cajita. Larva, si no, no. Tengo como 20, chabón. Tengo como 20, chabón. No, mentira. No pega. Toma con el chopper, che. Toma con el chopper, che. Toma con la bandera, vos. No, pega. Toma con la bandera. Toma con la bandera, Larva. Vuelvan a entrar. La principal arma es más difícil. Tome la bandera. Estoy tomando. Que se baje uno del chopper. No, tómela con el chopper. No estoy solo, boludo. Dije 20 veces, loco. ¿Tenés la HS ahí, Víctor, para sanarte? Sí, ya sé, pero la tiene, boludo. Está bien, está bien. Te digo nomás. Listo, listo. Alejate, alejate, Héctor. Alejate, Héctor. Alejate, Héctor. No te arriesgas. Sí, no te arriesgas, ven. Nadie en la main de ellos. Nadie en la main de ellos. Estoy yendo a la main de ellos. Salgan conmigo. No te arriesgas. No te arriesgas en el auto. Espere, buen motivo. Por qué dejaste el auto, mueve. Va a jolar. Llámale en la embajada. Vájol a la artil. Tiene de ahí. Vájol a la artil. Vájol a la artil. Vájol a la artil. Vájol. el choco la bandera cae la bandera cae la bandera cae la bandera defiendan no podes poner no ponimos bandera hay un medico? no nos viene arte no no tenemos bandera ande a vos no tiene arte no tenemos bandera ah esta bien tenia una ahi no me di cuenta estoy recargando son tres tipos no puse nada ya fue perdimos todas las banderas suicidate amigo en el ojo en el coche 200 pesos que no la toma no como la perdimos a mi no me joden a mi estos putos de mierda no me joden mas boludo de repente pegan los putos de mierda fe le pasa chita a estos negros de mierda hijos de ramini puta hehehe 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 que no lo ponen mi son que no es el que me jenico